Paul McCartney rompió récord al presentarse gratuitamente el día de ayer ante más de 200.000 personas en el Zócalo capitalino. ¡En el día de ayer suerte! Ataviado con un elegante saco rojo, el cantante salió en punto de las 9 de la noche al escenario, donde hizo vibrar a los capitalinos, demostrando su emoción al ver reunidas diferentes generaciones que coreaban sus canciones. Por más de tres horas deleitó a todos los presentes con sus grandes éxitos. Eso sí, no pudo faltar el toque mexicano del mariachi. Los fanáticos del X-Beatle se dieron cita desde muy temprano para obtener un buen lugar y disfrutar del concierto. Aquí ya llegamos por fin, regresando de la escuela y todo, pero pues bastante emocionados por ver todas las canciones del buen Paul. Sí, amo a Paul McCartney, después lo conocí en la secundaria, porque no sé por qué empezó la vitremanía, pero es que me encantó toda la música de ellos, es mejor que la que hay actual. Todo el pueblo a ver el concierto de Paul McCartney, aquí también festejando a las mamacitas, aquí presentes. Nosotros llegamos desde las 10 de la mañana. Pasadas las 11 de la noche, Paul McCartney abandonó el escenario, dejando satisfechos a sus miles de seguidores, cerrando con broche de oro su visita a nuestro país. En Habrá a lo Macho, Alejandro Rubí. ¡Muchas gracias! A ver, entre los grandes, ¿no? No, y se enojarían porque salió grita, ¡Viva México, cabrón! Al contrario, qué bueno. Así nos identifican en todo el mundo, no es una frase típica de los arcanos, no tiene nada de malo. Oigan, y por cierto, ayer, que bueno, ahorita vino nuestro invitado, Víctor Hugo Sánchez, tu y tú ayer por la noche, hace arroba hijo de vecino, puso, los que fueron a la Estadio Azteca a ver a Paul fueron elitistas, y los que fueron al Zócalo Capitalino eran los elotistas. ¡Ah, qué barba! Yo no lo dije, yo no lo dije. ¡Lo trivieron a Víctor Hugo! Oye, pero ¿sabes qué? Yo me voy a balconar a Víctor Hugo, porque lo estaba viendo en internet a través de una marca de refresco, y estaba tomando la otra. ¡Ah, mí no! ¡Es muy de esos! Oye, que por cierto, también ahí, ¿qué crees que le dijeron a Seal Paul McCartney? Llegó una chava que ya sabes, en pleno, abajo del escenario, que se quiso que empezara a quitar el brasier y todo, y los de seguridad inmediatamente le dijeron, ¡Ey, ey, ey! Momento, momento, aquí no van a hacer tus desfiguros. Aquí no puedes aventar brasieres, no estás en un palenque, el señor tiene otra cultura, tú no puedes moverte de esta forma, y que me la dejan bien paradita, pero súper enojada la mujer. ¡Qué barba! ¡No, me voy!